Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a otro Sleepypeak donde vamos a seguir revelando las novedades de la próxima, no es actualización sino de la próxima temporada, aunque no es actualización pero tenemos dos cartas nuevas, ya presentamos en el vídeo de ayer al gigante eléctrico, hoy vamos a hablar de todo el contenido adicional que vamos a tener en la nueva temporada y vamos a dar una perspectiva de la segunda nueva carta que va a ser el espíritu eléctrico. Antes de comenzar el Sleepypeak, por favor todo el mundo, en la tienda, código albar845, siempre para tener la información fresca y calentita sobre las novedades de Clash Royale, en cualquier caso lo podéis poner también en cualquiera de los juegos de Supercell y a mi me hacéis muy feliz. Vamos a hablar de esta nueva temporada, empezamos por temporada 16 Shock October, el pase de batalla no hay mucho cambio, más allá de que tenemos en el escalón 10, tenemos una skin de la torre, ahora la vamos a ver en acción, pero vamos para que lo veáis aquí cerca, tiene que ver en plan rollo inventor chiflado relacionado así con la electricidad, pues tenemos esta torre, que la verdad es que mola, ese emote nuevo del gigante, que la verdad es que está bastante guapo, ahora vamos a ver todos los emotes que hay, esto te lo dan cuando llegas a nivel 20, este de por aquí. Más adelante pues ya no hay nada adicional, más que seguir completándolo hasta llegar a nivel 35 que te dan ese cofre legendario con rayos que puedes tener prácticamente la carta legendaria que tú quieras. Bueno, esto es lo que se refiere al pase de batalla, tenemos nueva arena, ¿vale? Es esta arena también rollo eléctrico también, con trozos de Tesla, de chispitas, bueno, pues se parece bastante, de hecho, se parece bastante a lo que sería la Electro Valley, que es este de aquí, pero es como mejorado, ¿no? Es con electricidad mejorada. Esto es lo que os digo, como veis, las nuevas cartas no se van a desbloquear en Electro Valley, sino que aparecerán por aquí, ¿vale? Y ya veis que tenemos tanto al gigantito como así es como va a lucir el espíritu eléctrico. Bien, novedades que os puedo adelantar desde ya. Que sepáis que en cuanto desbloqueéis el gigante eléctrico, automáticamente esa carta va a estar boosteada y va a aparecer aquí con un boost. El boost de los guardias es por el corto de animación que hicieron de Clash, Clash Royale y Clash of Clans, pero el gigante eléctrico forma parte de la temporada, con lo cual va a ser desbloquearlo y lo vais a tener ya al nivel de vuestra Torre del Rey para que lo podáis utilizar en vuestras partidas. Así que creo que, bueno, no sé, tengo bastante hype por utilizar la carta. El espíritu eléctrico, vale, uno de elixir. De momento no podemos revelar más detalles más que que veáis ahí un poquito cuál es la presentación y lo veremos en futuros vídeos. Eso sí, Supercell nos ha dejado este clip para presentar la nueva temporada, así que ¡dentro vídeo! Vale, aquí tenemos el gigante, vale, Shock October. Eso está bastante bien. Tenemos el gigante eléctrico, también el espíritu eléctrico, que es lo que habíamos visto. Y el gigante eléctrico, que lo vimos en el vídeo de ayer, que está bastante guapa la carta, porque cada vez que una tropa le ataca, él suelta un zap, una descarga. Entonces, claro, contra muchas tropas los mata. ¡Oh! Mira, ese es el espíritu eléctrico. Y fíjate que los rayitos avanzan para todo. Lo hemos podido ver con la horda de esbirros y también lo hemos visto con los rompemuros. Vale, las recompensas, el emote. Va, tío, la música es como súper pegadiza, ¿no? Espero que no me pongan copy por esto. No, 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 esto es el vídeo de Supercell. ¡Por favor, Supercell! Bueno. Shock October, sesión 16, temporada 16, ya no sé ni lo que digo ni lo que traduzco. Esas son las novedades y, como digo, tendremos nueva skin y nuevos emotes. Entonces, la skin de la torre la tengo aquí colocadita. Esta de aquí, los nuevos emotes son estos cuatro de aquí. Cuatro emotes que vamos a tener del gigante eléctrico. Este es el del pase de batalla. Que es la misma musiquita, pero lo que pasa es que luego, claro, no puede ser súper largo en el juego. Tenemos este de aquí. Me gusta más el primero. Y este tampoco está mal, así como medio riéndose, rollo mago eléctrico chiflado. Vamos a ver si os parece la nueva arena. Vale, pantalla de carga nueva, que ya he comprobado que sí que se podía enseñar. Y esta es la nueva arena, que es, os digo, está muy, muy, muy guapa. Lo veíamos en el tráiler, en el vídeo que habíamos enseñado. Ya veis aquí los rayitos del tesla de la izquierda que van saliendo. Y la verdad es que a mí me mola bastante el cómo está hecho. Por cierto, aprovecho ahora. Vamos a ver primero los emotes puestos. Vale, ese es el del gigante. Este es el otro. Este mola. Todos los de musiquita a mí no sé por qué me gustan mucho. Igual que este, que este es de la temporada pasada, ¿no? Y luego tenemos este. Vale, la nueva skin, la veis que la tengo yo puesta. El otro Álvaro 845 contra el que estamos jugando, pues se ha olvidado de poner la skin. Pero ya estáis viendo que son como dos, los cuerpos de chispitas, las torres de arqueras. Y la torre del rey es la torre así rollo de profesor chiflado ahí que está inventando cosas. Aprovecho y os voy a enseñar una mecánica interesante. Que lo publicaba Orange Juice en su Twitter. Y es que, como el gigante eléctrico te devuelve un zap por cada golpe que le des, si tú tiras un cazador, veis que desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque el cazador suelta, me parece que suelta bolitas, suelta perdigones. Entonces suelta como unos 10 perdigones. A ver, voy a intentar matar al bicho. Que no quiero que... No quiero que me tiren la torre tan rápido. Y entonces, como el cazador tira 10 perdigones diferentes, cuenta como 10 ataques. Entonces, cuando el cazador dispara, sí, el gigante eléctrico recibe el equivalente a un ataque completo del cazador. Que ya sabéis que hace mucho daño de cerca. Pero a cambio, le devuelve un zap, una descarga por cada perdigón. Son 10 perdigones, son 10 descargas a 120 de daño cada una. El cazador recibe 1200 de daño instantáneamente. Con lo cual el cazador muere. ¿Vale? Antes de que empecéis a decir, no, la carta está rota y demás. A ver, pues no defiendas con un cazador directamente. ¿Vale? Ya está. No tiene más misterio. Sino que simplemente, pues te colocas en... Simplemente te pones... Lo defiendes con una mosquetera, con un mago, con algo. Y lo pones fuera del circulito. Quiero ver también la ballesta. Porque la ballesta, como cada bala va a recibir una descarga. Fíjate, ¿ves? Llega un momento en que ya prácticamente no le puede ni atacar. Y esto, pues es otra curiosidad de aquellas unidades que ataquen mucho. Pero bueno, por lo demás, esto es el nuevo contenido que tenemos en la próxima temporada. Y quedamos al pendiente de todas las... Bueno, pues novedades que vamos a tener. A ver, voy a intentar... Acabar la partida, ¿no? A ver, ya vamos ganando, pero podemos todavía hacerlo un poquito mejor. Voy a tirar este aquí, para que me tanquee a todos los bichos. Las tres coronas yo creo que no nos da tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la temporada número 16. Creo que está bastante guapo el contenido que han metido. Siguen siendo conceptos reciclados, el tema de la electricidad. Pero dos cartas nuevas, está muy bien. Se agradece que metan cosas nuevas. Que una de ellas sea una win condition. El espíritu, el espíritu eléctrico, uno de elixir, creo que está bastante bien. El hecho de que ya tengamos, pues, una carta de ciclo rápido. Y esto lo veremos todo lo que se refiere a gameplay y demás en el próximo vídeo. De momento, nos quedamos por aquí. Temporada 16, Shock October. Mola mucho y pronto habrá más. Código Álvaro845 en la tienda de Clash Royale. En la tienda de todos los juegos de Supercell... Bueno, en verdad en Clash of Clans es en ajustes más ajustes. Pero bueno, ya me entendéis a lo que me refiero. También lo quiero en Bumbitch. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.